Varios usuarios en redes sociales se sorprendieron tras ver las imágenes del aguijón pica-hopo, un extraño animal que supuestamente se encuentra en algunos lugares colombianos. La criatura tiene ocho patas, un cuerpo en forma de mantarraya y una larga cola como si fuera una serpiente. Según los internautas que la encontraron, viene de la familia de los alacranes y estaba extinta hasta este año que volvió a aparecer. A pesar de que parece real, el aguijón pica-hopo no existe. Tras la publicación, diversos usuarios investigaron y encontraron que el supuesto animal es una figura de plástico basada en el monstruo face cover o abraza caras de las películas de Alien. Camilo Hernández, quien echó a volar su imaginación, inventó que la especie supuestamente es parte de la fauna local y aparece cuando hay lluvia o mucho calor. Acompañó sus publicaciones con imágenes de la supuesta criatura trepando por las paredes de su casa, caminando en su sala y abrazando sus macetas.